Música Estamos dando inicio al día de campo, estamos en compañía del profesor Yarumo Profe, cuéntanos quien representa la liberación de esta tecnología. Marita, muchas gracias y les cuento que felices de estar en este día de campo, porque es un día histórico, un día que se parte la historia de la recolección de la caficultura colombiana, desde Zenicafe escuchando a las familias caficultoras y haciendo investigación para todas las familias caficultoras, para que esa recolección salga más económica, sea más eficiente, así ganamos las familias caficultoras, los recolectores y ganamos todos y sobre todo nosotros como servicios de extensión comprometidos con esta tecnología. Profe, ¿y el reto del servicio de extensión cuál es? Bueno, familias de extensionistas también pilas, pues queremos contarle a todas las familias caficultoras acerca de los grandes beneficios que tiene esta nueva tecnología, la derribadora selectiva de café, la DSC-18. Esta nueva tecnología para ustedes, familias cafeteras, porque esto es... Más agronomía, más productividad. Más agronomía. 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 Más agronomía.